¡Hola, hola chicos! Aquí estamos otro día más, en otro vídeo del Mario 3 de World, y bueno, ya vamos por el capítulo 14, ya sé que el anterior vídeo, que es este donde estoy ahora, mirad, aquí donde estoy ahora chicos, este duró poquito, ya me lo habéis dicho en los comentarios, pero bueno, es que yo hago capítulo por nivel, o sea, no... ya sé que muchos me dicen, yo ni intento hacer vídeos más largos, de verdad, os lo digo de verdad que intentaría, pero me gustan así además la gente, el porcentaje, el porcentaje de gente que me dice que lo deja así es más alto, a ver si me entendéis, la gente prefiere, ya sé que tenéis más ganas de más, de ver más, pero prefiero hacer así un vídeo cortito y os quedáis con ganas que si os subo cuatro capítulos en un solo vídeo, el vídeo es de 30 minutos y se os hace más largo, ya me entendéis, ¿vale? Entonces, bueno, de momento va a seguir así, ¿vale? Los vídeos cortitos chicos, porque yo sé que os gustan más, y bueno, pues el capítulo 13 estuvo aquí, en este nivel, pegando fuerte en la casa del misterio, que os ha gustado bastante, y así que hoy capítulo 14, capítulo 14 hoy nos va a tocar el castillo que se va a llamar asalto al batallón de tanques Bilbala, no tengo ni puta idea que es, da igual, no lo he jugado tampoco, acordaros que yo este juego lo estoy jugando por primera vez, como el anterior Mario que subí al canal, así que no tengo ni puta idea de nada, no he visto vídeos, ni sé como cada nivel, ni nada, así que bueno chicos, sin más preámbulos, capítulo, me había quedado en blanco, me había quedado ahí, me había quedado parado, bueno chicos, capítulo 14, asalto al batallón de los tanques del Call of Duty y el Battlefield, ¡allá vamos! Bueno chicos, espero que os guste Bueno chicos, espero que os guste Bueno chicos, espero que os guste Buah, mirad como se ve, chaval Buah Que guapo, chaval Toma, 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 toma No me pisa esto, ¿no? Ah, vale, no me pisa Uy Uy ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, madre mía del amor hermoso! Oye, ¿esto qué es? Estoy haciendo gilipollas, claro ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, madre mía! Claro, estoy todo el rato haciendo gilipollas, ¡corre, Johnny! ¡Ay, ay, cuidado, cuidado, Johnny! ¡Corre, Johnny! ¡Ay! ¡Ay, corre, Johnny! ¡Ahora sí, chavales! ¡Venga, ya lo tenemos! ¡Uy! ¡Madre! De momento no he visto ninguna estrella, ¿eh? Tomando Toma, corre, corre, corre ¡Ay, ay, ay, que me da! ¡Uy, cabrón! ¡Viene una estrella! ¡Buah! Menos mal, chaval Bueno, la primera estrellita, chicos ¡Uh! Esto sí que pincha, ¿no? Sí, esto sí pincha, sí ¡Ay, que! ¡Ay, que me caigo! ¡Corre, Johnny! ¡Corre, esto no! ¡Ay, no me da tiempo! ¡Ay, lo siento, chicos! ¡No me da tiempo! ¡Oh, me ha dado! ¡Qué cabrón! ¡Corre! ¡Otra estrella, chicos! ¡Corre, tenemos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No sé cómo me he salvado, chaval! ¡Ay, cómo voy por ahí! ¡No! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre, Johnny! ¡Wow, chaval! ¡Vale, lo siento! ¡Hostia! ¡Qué putada, chaval! ¡Se me ha olvidado coger el sello! ¿Esto qué es? Vale, segura... ¡Hostia! ¡Qué putada, chicos! Y encima no tengo nada para romper esto. A ver si puedo hacer algo así. No, no se puede, a ver. ¡Ah, no se puede, tío! Bueno, ahí hay algo, ¿eh? ¿Lo veis que está roto? Bueno. No pasa nada. ¿Qué pasa? Bueno, ya está este pesado. El señor hamburguesa, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedaz! ¡Hijo de puta! ¡Coma, cabrón! ¡Corre, corre! ¡No me das, cabrón! ¡No me das, que te troleo! ¡Coma, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, no se ve! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡No se le ve! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se ve otro mortal! ¡Ya está! Vale, jodete, cabrón. La tercera estrella... La tercera estrella, chavales, estaba... Mira, una vida, una vida más. Tenemos 19. La tercera estrella estaba en la pared esa. Que habéis visto. La pared esa que no he podido romper. Seguro que estaba ahí metida. Pero bueno, una vez ya saberlo... Bueno, vamos a completar el nivel, chicos. ¡Qué cabrones, tío! Siempre me dejo las estrellas más tontas, macho. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Por lo menos ya sé... Mirad, ahí tenemos. ¡Opa! Por lo menos ya sé dónde están. Y cuando vaya a jugarla yo solo... ¡Eh! Mirad lo que hacen las monedas cuando hablo. ¿Veis cómo giran? Mira, me quedo callado, eh. Mirad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! Puta paranoia. ¡Corre, Yori! Vamos a ver si podemos llegar arriba. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Espérate un momento. ¡Uy! ¡Joder! ¡Vaya puta mierda, macho! Bueno, ya tenemos a otra hada. De estas salvadas. Creo que ya llevamos dos, ¿no? Sí, sí. Ya llevamos dos en la serie. Bueno, este juego... Este juego me gusta más que el anterior Mario que subí al canal. Es que, guau. No tiene color. ¡Fua! Uno con otro. Bueno, chicos. Dos estrellitas más verdes. A ver qué pasa ahora. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. El tubo. ¡Ay, hostia! Guardando. Partida guardada. Eso es lo que más me gusta de este juego. Que guarda las partidas en cada nivel que haces. Así, sí. Si pasa algo no se... Vamos, que no se borra la partida como me pasaba en el otro juego. ¡Oh, bueno, chicos! ¡Buf! Yo creo que aquí vamos a terminar ya el nivel. Aunque, bueno. Vamos a ir a ver cómo es el nuevo mundo. A ver. Que seguramente lo estaréis deseando. Vamos para allá, a ver. ¡Oh, mira! Hostia, la zona de nieve, tú. Mirad. Bueno, ahí tenemos el otro castillo, chicos. El tercer castillo. Guardando. Mira qué guapo toda la nieve, chaval. Qué pasa. Es que guapo. Es que está guapísimo, macho, este juego. Hasta la musiquita y todo, ¿eh? Mirad, ese. A ver, vamos a ver el mapa. Bueno, mirad. Ah, a ver. Mundo 3. Abajo es el 2. A ver. Eh, mirad. Se puede elegir los mundos así también. O sea, no hace falta viajar. Tú le das aquí. Qué pasada, chaval. No sabía eso, ¿eh, chavales? Bueno, pues algo que ya sabemos. Mira, algo que he descubierto con vosotros. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy de Mario. Eh... Ya sabéis que el próximo día nos toca la zona de hielo. ¿Vale? Pero lo voy a dejar aquí como siempre. Eh... No he podido coger la tercera estrella. Porque, bueno, aparte que... He ido todo el nivel ahí como a remolque. Me habéis visto, ¿no? Iba todo el rato detrás. Pero bueno, he conseguido dos. Ya sé dónde está la tercera. Y bueno, chavales. Pues como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. De verdad, os lo digo de corazón. Los que me conocéis ya sabéis que lo digo de verdad. Y... Nada, chicos. Pues a seguir para adelante con el canal. Nuevo año. Nuevas ilusiones. Yo voy a seguir igual con el canal. Voy a intentar subiros más Minecraft. Que la gente me lo está pidiendo mucho. Y sí que es verdad que lo tengo un poquito de lado. Voy a hacer otras nuevas series con gente. Con gente en plan cooperativa. Este año quiero que el canal coja un rumbo diferente al anterior. Que es grabar con más gente. Intentar hacer más sociedades. Y bueno, chicos. Pues lo dicho. Yo os lo agradezco un montón. Todos los mensajes de apoyo. Que son muchos. Y... Y nada, chicos. Que de verdad. Que muchísimas gracias. De verdad. Por la polla a los vídeos de Mario. Que mucha gente me dice. Joder, pareces un niño, Johnny. Es que me encanta. O sea, es que... Aunque tenga 28 años. Cuando juego al Mario parece que tengo 15. Pero es eso. El Mario es eso. Ya sabéis. Pues bueno, chicos. Yo no me enrollo más. Que parezco una enrolladora. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias otra vez. Que soy un pesado. Y hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.